Era su tierno sueño, del que nunca quise despertar Te lo dice, Claude Morán, mamita Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas de dolor, como un niño derramé Y esa noche añoré lo más jugo de ti Y no pude contenerme y lloré por ti Y yo más te amé Y yo más te amé Y yo más te amé Tu rostro Tu sonrisa Aquí en mi mente Yo veía Y entonces Como un loco Quise arrancarte De mi ser Mas no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra Sabes Y yo Más te amé Y yo Más te amé ¿Qué se dice? Mi gran amigo Miguelito Laura Ay, mamita Qué sabor Más no pude Olvidarte Y sufrí Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra Una y otra Ves Y yo Más te amé Y yo Más te amé Y yo Y yo Más te amé Y yo Más te amé Y yo Más te amé